A todos nos gusta tomar el sol en verano, pero si nos creemos un Targaryen y no aplicamos la protección solar adecuada, empezarán a pasarnos cosas como estas. Muerte celular Los rayos ultravioletas del sol rompen la cadena de ADN de nuestras células, por lo que pueden dividirse de forma descontrolada y provocar un cáncer de piel. Para que esto no ocurra, la célula en cuestión decide suicidarse y así evitar convertirse en cancerosa. Vamos, que se sacrifica de forma heroica y altruista. Cuando la célula se autodestruye, deja algunos restos celulares que las defensas en nuestro cuerpo deben eliminar. Para ello, tienen que acercarse lo máximo posible al tejido que ha sido dañado. Empieza la misión. La inflamación. Para acercarse al tejido, nuestras defensas liberan unas moléculas que producen lo que conocemos como hinchazón. El tejido se inflama, se calienta, se enrojece y produce esa quemadura que tantos quebraderos de cabeza nos da, pero que nos está salvando y algo peor. Dolor. La peor parte del proceso. Pero la culpable es una proteína de la familia de las quimiocinas. Su función es atraer a todas las células inmunes a la inflamación hacia la zona afectada, provocando esa sensibilidad tan molesta y característica de las quemaduras. Pero en serio, es por una buena causa. Ampollas. Cuando la cosa empeora y la quemadura se convierte en una de segundo grado, significa que hay demasiadas células dañadas y que nuestro cuerpo deberá formar una bolsa de líquido linfático y otros fluidos corporales hasta formar las llamadas ampollas. Piel pelada. Cuando ya se han eliminado todos los restos celulares que molestaban, la inflamación desaparece y las células muertas en el proceso tienen que desprenderse de algún modo. Así que nuestra piel empieza a apelarse. Pero tranquilo, que ya es el último paso. Recuperación. Para acelerar el proceso de curación, es recomendable aplicar aloe vera sobre la zona afectada. Contiene vitamina E que nutre y revitaliza la piel y calma el escozor. Ah, y no te duches con agua muy fría, pero tampoco muy caliente. Una temperatura templada tirando a fresquita es la mejor opción para que tu piel se recupere. Ahora que sabes lo duro que trabaja tu piel para luchar contra los rayos ultravioletas, ¿de verdad va a darte pereza usar crema solar? Descárgate nuestra app Tuivoke Studios para Smartphone y Smart TV. Tienes el enlace en la descripción.